La estación seca en África. El verde cambia a marrón. El color preferido de los cazadores que tienden emboscadas. Los grandes felinos no son los únicos que se saben ocultar. La víbora bufadora. No hace nada de prisa. Excepto atacar. Pasa de la vida a la muerte en un cuarto de segundo. Y es sin duda la serpiente más rápida del mundo. La fina lengua de la serpiente es inútil para beber y no puede inclinar la cabeza para tragar. Las investigaciones recientes indican que los pequeños pliegues de su piel absorben agua como una esponja. Sus fuertes músculos llevan el agua hasta su estómago. Como todas las serpientes, la víbora bufadora es una nadadora excepcional. Esta gran serpiente está mudando la piel y necesita un lugar seguro para dejarla. Se encuentra en su momento más vulnerable. Utiliza un tronco para rasgar su piel vieja. Y luego la pela como un plátano. Y luego la pela como un plátano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!